Residuos de basura se ubican en las inmediaciones de la recién rehabilitada zona de juegos del Parque Guadiana. Aunado a la falta de limpieza, el lugar no cuenta con contenedores de basura. Igualmente, el espacio se encontraba cerrado a las 9.30 de la mañana y en el lugar no se ubicaba un letrero que especificara el horario de apertura. La zona de juegos se apreciaba a simple vista con desechos de plástico, principalmente envases. Sin realizar una inspección más meticulosa y en cada una de las áreas, dado que las puertas estaban cerradas, logramos captar la importante cantidad de basura que se asienta en el lugar recién remodelado, el cual apenas fue inaugurado el 25 de octubre pasado. La causa factible de la suciedad que lamentablemente se observa en el área es la falta de contenedores de basura, ya que no se aprecia ninguno al interior. ¿Un error? ¿O formará parte de la concluida obra? Lo cierto es que Secope dejó ir otro importante detalle en la terminación del área de juegos, la falta de contenedores de residuos sólidos. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.